¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos quedaban únicamente 3 niveles por completar del lado oscuro Los niveles número 3 de los últimos 3 modos Vamos a jugar un modo primero con Aiden Version Después con un Jet Trooper Y el último con cualquiera de los villanos Eso lo vamos a hacer aquí con ustedes Para lograr desbloquear el aspecto de contrabandista de Han Solo Y ver que otro logro alcanzamos en el proceso Sin más señores, acompáñenos Como estas son cosas sumamente difíciles No voy a hablar hasta el final Así que señores, ¡disfrútenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué difícil fue! ¡Pero bueno señores! ¡Seguimos! ¡Vamos ahora con las dos últimas! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Wow! ¡Bueno señores! ¡Nos queda solo una! ¡Vamos para allá! Por fin podremos vengarnos Yo te tengo Cuidado 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 ¡Gracias por ver! Aquí lo tenemos Ya desbloqueados los dos skins O trajes de Han Solo El de Capitán que ya todos conocen Y el de Contrabandista Por haber terminado y obtenido Todas las estrellitas Tanto del lado luminoso como del lado Oscuro del Arcade Y miren ustedes Que imagen da, que look da Y bueno señores Hasta aquí dejamos este video Si les gustó por favor denle like Compártanlo con sus amigos y suscríbanse Al canal, se despide de ustedes Fernando Gómez, no sin antes reiterarle Ese agradecimiento Y esas felicitaciones de año nuevo A todos ustedes Gracias a ustedes Estamos aquí y esto es por ustedes Espero que tengan un excelente Año 2018 Y sigan nos acompañando Siguen cosas buenas, vienen Mejores videos Y gracias a sus comentarios A sus aportes y a sus opiniones Mejoraremos aún más Todo lo que estamos haciendo Es por ustedes Y para ustedes No lo olviden nunca Se despide de ustedes Fernando Gómez Para Gameplay 507 Feliz año nuevo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!